Una nueva versión de las llamadas Juanitas, perfiles femeninos destinados a dejar una posición política a un hombre, estaría preparándose en el Movimiento de Regeneración Nacional, luego de que le fuera retirada la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. El ahora excandidato ha dado a notar que será su hija, Evelyn Salgado, quien asuma la candidatura morenista por esta entidad, mostrando también que se presenta como una herramienta para que Salgado Macedonio termine gobernando esta entidad. Al interior del partido vino tinto se maneja que será el mismo Félix Salgado Macedonio quien decida al candidato que lo sustituirá en esta pelea por la gubernatura de Guerrero, por lo que no es difícil pensar que postulará a su propia hija. Incluso voces afines a Morena han expresado en redes sociales ideas que parecen ir en contra de la democracia, pues proponen a Evelyn Salgado como gobernadora para que Félix Salgado Macedonio sea secretario de gobernación y asuma el poder por debajo del agua. No obstante, es preciso señalar que los estatutos de Morena prohíben que se lleve a cabo esta intentona de Salgado Macedonio, aunque el partido vino tinto podría ir nuevamente en contra de sus principios para favorecer intereses particulares. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.